Para los que no se hayan enterado, porque de hecho hemos trabajado un montón de cosas en el muro del Facebook y somos Tambones de la Paz, nos venimos juntando hace casi un año, empezamos acá en el Faro, empezamos como 10 músicos y luego comenzó a llegar más gente y comenzamos a ser 20, 30 personas que veníamos todos los domingos a compartir música, yoga, cantos, cada uno venía con lo que sabía y si no sabías nada igual aprendías y comenzamos a hacer más, entonces cuando ya éramos casi 80 amigos que nos juntábamos, hablamos con la municipalidad para que no vengan los arenajos a sacarnos, porque siempre trataban de sacarnos acá, siendo este un espacio público y que está permitido según la constitución, reunirse en todos los espacios públicos pacíficamente, sin previo aviso. Entonces hablamos con ellos y llegamos al acuerdo que nos vayamos al Parque María Reich, que está acá cerca, porque estaba lejos de los edificios y la música no iba a llegar hacia ellos. Nos fuimos hacia allá, a pesar de que no queríamos, porque este sitio no costa, y hemos estado allá como dos meses, hasta que este domingo pasado nos interrumpieron, este domingo 21 llegó un grupo de serenos, casi 300 serenazgos a sacarnos con empujones, atropellos, a quitar los instrumentos de música, guitarras, bicicletas, mochilas, había niños que se han caído, madres con sus hijos, y fue todo un atropello al arte libre y a la cultura y a la música, a la libertad de expresión, más que nada. Y en verdad lo que nosotros estamos buscando ahora es mover a los medios, a la prensa, que todos se enteren de que esto no puede ser así, ¿no? En cualquier lugar público el arte tiene que ser libre, ¿no? Y parece que ya a respuesta de la municipalidad quiere volvernos a dar el maría de Recha, a pesar de todo el maltrato que hubo, ¿no? No, todavía no han habido las disculpas que estamos esperando. Lo que en un comienzo dijeron era que la música no debe pasar los 60 decibeles desde la casa de un vecino. O sea, ellos tienen que ir ahí con un aparato que mide los decibeles y cerciorarse que eso no esté pasando, pero nunca lo llegaron a hacer. No lo hicieron y, por otro lado, siempre se cruzaban en que los vecinos se quejaban, ¿no? Pero los vecinos simplemente se quejan porque son prejuiciosos. Pensarán que son gente que viene, no sé, de... No sé, piensa que no somos miraflorinos, ¿no? Y además no saben lo que hacemos. Acá muchos somos miraflorinos, algunos no, pero yo creo que el punto es que ellos tienen que estar informados de quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos, ¿no? Queremos compartir con todos por igual. Sea niños, hombres, mujeres, vengas de donde vengas, ¿no? Porque también han venido extranjeros y es muy bueno compartir con ellos también.